La verdad que no quiero opinar para no inmiscuirme en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical. Yo creo que... yo felicito a la Unión Cívica Radical. A mí me parece saludable que puedan tener unas elecciones internas y que sean los afiliados, en definitiva, los que decidan quiénes van a ser sus representantes. Entonces, genera movimiento también en su partido, genera que tengan que ir y hablar con sus afiliados y darle sus propuestas. Así que, bueno, no estoy muy inmiscuido, la verdad que no lo vengo siguiendo demasiado el proceso, pero me parece saludable. Intendente, en este año electoral, ¿cuándo usted en lo personal va a tomar la determinación si va a ser candidato a la intendencia, si va a pelear la gobernación, si lo va a charlar con el partido? Como usted ya lo ha mencionado. Creo que faltan como 100 días para el cierre de lista. Que política es medio que como una eternidad. Sé que hay muchas ansiedades. O casi nada, el tiempo también. O también, pero yo siempre digo cualquier candidatura, no solo la de intendente, la de gobernador, la del propio presidente, depende de una construcción colectiva, del consenso, y eso en algún momento seguramente se va a dar esa charla dentro de lo que es el frente de todo y se comenzarán a resolver el tema de las candidaturas. Hoy la verdad que yo estoy muy abocado a lo que es la gestión. A mí me tocaron dos años de pandemia y quizás dos años donde uno pudo o está queriendo desarrollar todo lo que queríamos para la ciudad. Y les puedo asegurar que no me alcanzan las horas ni los días para poder seguir desarrollando la tarea que tenemos en claro de lo que tenemos que hacer. Como por ejemplo esto del Parque Ambiental Sur, que es muy importante. ¿Está descartado que el municipio de doble las elecciones? Sí, 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 sí. Para ser el municipio ya decidido que van a ser juntos con la provincial y la nacional.